¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El segmento de motocicletas 300 es uno que ya les he dicho bastante, que es uno de mis favoritos. Siento que son motocicletas bastante polivalentes, las puedes traer en ciudad, pero también tienen buena potencia para salir a carretera. Y eso es algo que me gusta bastante. Y afortunadamente hemos tenido grandes arribos aquí a México para poder tener opciones de comprar motocicletas de 300 a 400 centímetros cúbicos. Tenemos marcas japonesas, indias, pero también tenemos motocicletas de origen chino, ya saben, itálica o vento en su caso. Hoy vamos a conocer una motocicleta de apariencia deportiva que se ve muy, muy bonita y que también tiene muy buenos componentes. El día de hoy vamos a conocer esta bonita CFMoto 300. Así que vamos a ver en este video su ficha técnica y su prueba de manejo para que te convenza si es una buena opción para ti. Así que acompáñame a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta moto monta un motor monocilíndrico 4 tiempos SOHC refrigerado por líquido de 292 centímetros cúbicos y de 6 velocidades. Este mismo nos entrega una potencia de 28.7 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 25.3 Nm a 7250 revoluciones por minuto. También contamos con un clutch antirrebote para mantener el control en esos descensos de velocidades abruptos. Esta moto es de inyección electrónica con bomba marca Bosch y el tanque de gasolina tiene una capacidad de 12 litros y nos da un rendimiento aproximado de 33 kilómetros por litro. Un rendimiento bastante bueno si recordamos que es una motocicleta 300 centímetros cúbicos pero también estas cifras pueden variar dependiendo de nuestro estilo de manejo, condiciones en las que se encuentre la motocicleta y el modo en el que se esté conduciendo. Ya que esta moto cuenta con dos modos de manejo, siendo estos Eco en el que tendremos una respuesta más suave y eficiente en el ahorro de gasolina y el modo Sport que se podría decir que es el principal donde nos entrega toda su potencia y prestaciones. El chasis es un multitubular de acero y algo bastante curioso es que el diseño fue hecho por la misma casa de diseño que utiliza la marca KTM. Y en este apartado podemos concluir que es una moto bastante bonita con algunas líneas agresivas que hacen que esta moto no pase desapercibida en ningún lugar. En el apartado de la suspensión tenemos en la parte delantera horquilla invertida con un diámetro de 37 milímetros y regulación en precarga. Y en la parte trasera tenemos un monoshock que también es regular. En la frenada tenemos un freno de disco de 292 milímetros con un caliper de 4 pistones firmados por J.Juan. También implementan el sistema ABS. Y en la frenada trasera tenemos un freno de disco de 220 milímetros con un caliper flotante de un solo pistón. También con un sistema ABS. Eso nos va a ayudar para tener unas frenadas mucho más suaves y seguras. La altura del asiento es de 780 milímetros y esta motocicleta tiene un peso total de 177 kilogramos. Esto hace que sea una buena opción para escalar de cilindrada si vienes de una motocicleta 150 o hasta 250 centímetros cúbicos. Podría ser tu primera moto pero esto va a depender de cada persona, de sus capacidades y formas de conducir y también la forma en que cuide la motocicleta. La iluminación es completamente LED en la parte principal, direccionales y stop. Y quiero añadir que esta moto ya cuenta con intermitentes desde agencia que resultan bastante útiles. La pantalla de instrumentos es TFT y nos muestra la información de manera clara y teniendo dos animaciones diferentes dependiendo en qué modo estás. En ambas tendremos velocidad a la que vamos, indicador de revoluciones, marcha en granada, nivel de combustible, temperatura, nivel de batería, odómetro, reloj y conectividad Bluetooth. Hablando de este apartado podemos conectar nuestro teléfono mediante una aplicación para poder visualizar en la pantalla quien nos está llamando pero este tiene un costo extra. El precio de esta moto en su modelo base es de $95,800 pesos mexicanos, unos $4,778 dólares americanos. Pero recordemos que es por la versión base. Si queremos la motocicleta con conectividad a la app tendrá un costo de $106,500 pesos mexicanos pero hay que agregar otros $4,000 por el T-Box que es un control para navegar en el tablero cuando estés conectado en la aplicación. Entonces nos da un precio de $110,500 pesos mexicanos y si lo traducimos a dólares americanos nos da un total de $5,557 dólares americanos. Yo en lo personal me iría por la motocicleta en su modelo básico de $95,000 y me llevaría unos audífonos aparte o me compraría un intercomunicador. La competencia directa de esta motocicleta o no tan directa ya que es una motocicleta deportiva de mediano cilindraje sería la Yamaha R3, la Kawasaki Ninja 400, la Benelli VN302R y la KTM RC390. Ya dependerá de tu bolsillo y gustos cuál es tu mejor opción. Ya sé que en cuestión de velocidad o tal vez en componentes no se puede comparar con la Kawasaki o la Yamaha pero por el precio tiene muy buenas prestaciones y componentes de muy buena calidad. Y ahora conociendo esta información vamos a la prueba de manejo. Y bueno amigos pues vamos a probar esta bonita CFMoto 300 está muy bonita me gustan mucho los colores se ven bastante llamativos y también algo que me gusta que ya trae casi como de agencia todos estos detalles estos gráficos como de una moto de carrera se ve muy bonita. Pues vamos a montarla en cuestión de apariencia se ve muy bonita hasta podría aparentar una moto más grande se ve muy muy chula. Ya lo que me gusta es la animación de la moto al momento bueno del tablero al momento de prenderla se ve muy bonita me recuerda mucho a las BMW con su pantalla TFT. Pero pues vamos a darle ¿no? Ok creo que se prende de esta forma déjenme la pongo en neutral muy bien muy suave hasta eso vamos a darle ok vamos a comenzar. La aceleración está correcta para sus caballos de fuerza 27 caballos de fuerza no está tan mal. Me hubiera gustado que tuviera mínimo 30 se siente bastante controlable no es tan agresiva para ser tu primera moto podría ser obviamente con muchos cuidados para no tirarla pero siento que es una potencia progresiva y amigable entonces puede que sea bastante controlable. Ya ven? En cuestión de la comodidad voy en una posición no tan cómoda o sea si es una posición algo deportiva llevo mi trasero hasta atrás y las rodillas pues muy flexionadas. Se siente bien yo creo que es cuestión de que te acostumbres vean curvea bien se agarra chido y es lo que trae las llantas de agencia. Yo creo que para recorridos muy largos pues no va a estar tan cómoda yo creo que después de un rato si vas a tener que estar parando a descansar las manos a rodillas y pues obviamente el trasero ¿no? Pues si van a ser recorridos citadinos están muy bien. Hablando de la postura pues la posición de los espejos está muy bien en esta posición logro ver hacia atrás y hacia los costados bastante bien yo creo que los podría ajustar un poquito más se ven bien eso me gusta vamos a darle un poquito de caña. En cuestión de componentes se sienten de una calidad bastante buena no se ve que se vayan a romper tan fácilmente vean tiene una buena soltura en cuestión de manejabilidad. Vamos a ver que tal agarra esta curvita vamos en quinta 88 y wow la toma la toma bastante bien casi casi con la mente la tomé la tomó casi casi solita wow wow se agarra Está bien eh y con la potencia que no es tan brutal te mantienes o sea la puedes controlar no si llegas a tener un ligero error lo puedes corregir fácilmente. Lo malo de estas motocicletas es que aquí no son tan conocidas o bueno no es tan fácil conseguirlas creo que solo hay una agencia en cuestión de piezas y esas cosas pues va a estar un poquito complicado tal vez conseguir ¿no? O sea es una motocicleta muy llamativa pero yo creo que por eso de que no hay tantas piezas es una marca no muy conocida ojalá y la rata no esté tan tentado a venir por ellas. Vamos a hacer una prueba de frenado aquí a si podemos a 60, 50 ya ok frena bien eh el ABS de atrás es algo pues se sintió vamos a ver que tal el radio de giro y ahorita hacemos otra prueba de frenado vamos a hacer el radio de giro sin bajar los pies ok está amplio pero tienes que aprenderlo ahora vamos a hacer otra prueba de frenado ya le agarré más o menos confianza a 60 después de la curva bueno de una vez se agarra bien pero siento que es un poquito intrusivo el o sea no tanto pero a ver otra última otra última ya pues frena bien el ABS si lo aprietas mucho si sientes el pataleo pero por la potencia creo que está bien yo creo que si estás buscando subir de cilindrada de una motocicleta 200, 125, 250 china esta podría ser una buena opción ¿no? si te pasas de la RT 250 esta pues ya tienes más prestaciones y se ve muy muy bien los colores están muy padres el único detalle que le veo es que no hay como una agencia pues grande ¿no? como tal creo que solo hay una ahí por patriotismo me parece no estoy muy seguro pero de ahí en fuera pues si conseguir cosas podría estar un poco complicado no vibra mucho hasta eso es una vibración muy leve entonces es una buena opción si buscas una moto deportiva deportiva no tan cara ahorita creo que están en 105, 106 mil pesos yo creo que por la apariencia y por los componentes que hice tener yo creo que es una muy buena opción pero ustedes díganme que opinan les gusta o no les gusta esta bonita CF moto la verdad ahorita se me olvidó el nombre CSR 300 algo así ahorita se los voy a poner aquí comenten les gustó esta motocicleta se la comprarían déjenme en los comentarios si prefieren esta o la Vortex 300R de Itálica y bueno pues hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado compártelo con un amigo que se quiera comprar una motocicleta 300 pero de apariencia deportiva mándale esta para que la conozca no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba un nuevo vídeo también no olvides seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado sígueme en instagram como andysneycastillo también pásate al tiktok ahí me encuentras también como andysneycastillo y en la página de facebook ahí me encuentras como andysneycastillo7 por mi parte eso ha sido todo por parte de esta bonita CF moto 300 también yo soy andysneycastillo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chau